bienvenidos amigos escuptores de youtube de guitarrslash con un nuevo video esta vez es el Whatsapp Gears del día martes 30 de junio del 2020 bueno, de noticias creo que lo más trascendente es que dicen que en estas últimas dos semanas van a regresar dos colmenas, ahorita yo no sé si fue porque metí un reclamo o porque lo arreglaron me metí a escape y me dieron mi recompensa que fue la garra de... tiene unas franjitas de colores, se las muestro porque la verdad ni idea de como se llama ah, es esta, a rayas, bueno, pues bueno, esta no me la habían dado la vez pasada igual no me dieron una pero no reclamé y entonces la perdí, era una trituradora de vendaval árido no me la dieron en una colmena, igual era por resultado de 50% y bueno, entonces enfrentamiento, esta ejecución clásico en escape, les digo, regresaron, creo que es esta, las barracas y esta otra para que puedan clasificar o si les faltó una recompensa en horde está lo mismo, delirio de horda y creo que es todo, nada más vamos a ver la tienda lo de toda la operación semanal tenemos a Trashball Cole coleccionista está buen precio para mi, 250, yo lo compraría pero Cole no es uno de mis personajes favoritos si me gusta y todo, pero teniendo ya el anterior que es azulito este no me llama tanto la atención, está bonito o sea, si, lo que pasa es que yo me estoy apegando a lo que me da de hierro el juego, entonces como no le voy a meter más dinero pues tengo que como que ir cuidando un poquito y limitarme pero si a ustedes les gusta, creo que es una buena compra, está bonito les digo, yo me quedo con el normal pero si lo pudiera comprar, no quiero que después salga algo mejor y no lo pueda comprar entonces bueno, estas armas pues X a mi no me parecen tan buenas son de chatarra, en todos los diseños de chatarra son las armas nada más que están así como que destruidas no le veo yo caso si de por si cuando es un buen diseño te cuesta trabajo verlo ahora estos que su temática es que están destruidos pues no, no le veo caso pero bueno, queda aquí en esparcimiento de sangre de ataúd marca de ataúd también y estandarte de... del tiburón eso está bonito igual pero creo que sería todo ya sabes, suscríbete a votar positivo nos vemos en línea, activas las notificaciones creo que no se me olvidó nada, es todo lo que está ya faltan dos semanas estamos en la 14 de 15 para que acabe este tour y creo que por ahí del 14 hay la actualización el 14 de julio bueno, suscríbete a votar positivo nos vemos en línea, activas las notificaciones bueno, vamos a ver esto rápido es lo que les digo, ¿no? aquí de hecho yo le dejé este por el tour el otro creo que todavía lo puedes conseguir porque no quitaron el evento simplemente son... ¿cómo se llaman? rondas de Gridiron que es el evento temático de esta operación entonces les digo a Mirra la sacaron igual con un recolor pero casi no se ve o sea, siendo sinceros yo la veo y no es mucho lo que dice se distingue menos en combate este en cambio digo, yo ya tengo este me conformo de momento con este pero el otro se ve obviamente como color doradito no tan oro pero sí como color cuero no sé por eso es que no lo compro yo pero les digo por ejemplo yo los que he comprado han sido este que es el Divi porque es el único que he visto que tiene rostro los demás pues no tienen rostro obviamente a Lizzy a este que sí creo que es el de les comenté que lo acabé comprando me gustó y ya por eso les digo la reina pues me quedé con esta la otra tiene recolor pero son pequeños detallitos entonces salvo que salga un buen diseño una buena temática pues entonces ya estaría comprando yo otro les digo cada quien depende yo no le quiero invertir al juego pero si ustedes quieren invertirle pues no hay ningún problema y ahorita que bueno que vi esto de las armas recuerden que ya pasaron dos fines de semana en los que dieron cuatro armas cada uno en el primer fin de semana dieron un esparcimiento de sangre que tienen luego de la eSport en oro vamos a ver que tal está cuando llegue la actualización el segundo que fue de esta fin de semana que pasó les dejé el aviso en la sección de comunidad del canal es un banner que tiene a Clayton Carmine comiéndose unas palomitas y viendo el logo del eSport es un banner la próxima semana igual les voy a poner el comunicado un día antes para que no se lo pierdan lo que van a dar extra el lunes el día domingo si tú lo ves puedes sacar las cuatro armas si lo ves perdón si lo ves el domingo puedes obtener las cuatro armas si lo ves el lunes te dividen esas cuatro armas son las mismas armas pero te las dividen dos en la mañana y dos en la tarde y aparte el lunes es cuando dan la recompensa extra que recompensa extra van a dar el próximo fin de semana son las cuatro armas y la masa rompedora es la quinta de recompensa extra el día lunes y aparte de este próximo fin de semana el que sigue todavía van a dar las dos últimas armas para que sean 15 y obviamente son 18 completando la Lancer que ya dieron la Nasher que igual ya dieron y la pistolita que ya dieron de Weaver para que tengan su set de Weaver completo y bueno pues es que nos vemos sin identificar las notificaciones las notificaciones que la